Elementos de Cruz Verde salvadoreña trabajaban por liberar a tres personas que quedaron atrapadas en este vehículo tras un accidente de tránsito. Necesito que estés despierto, ¿qué te pasó? Decime, no te he durmado, no te he durmado, no te he durmado, colpame, ¿estás bien? Se trata de un simulacro, realizado por los socorristas para poner a prueba su capacidad de respuesta ante cualquier emergencia. También este simulacro nos ayuda a que los nuevos rescatistas vayan poniendo en práctica y la capacidad y los conocimientos que se les ha instruido para que ellos hoy en día, en esta Navidad que viene, pues los pongan en práctica a la ciudadanía. Utilizando equipo prehospitalario y de rescate vehicular, luchan contra el tiempo, ya que deben atender y trasladar a los pacientes lo más rápido posible. Es un máximo de 10 minutos, tenemos que movilizarnos para poder atender a las personas en un máximo de 10 minutos y poder evacuarlas en otros 10 para así mantenerlas con vida. Si bien los cuerpos de socorro están listos para atender las emergencias que surjan durante estas festividades de fin de año, piden a la población ser prudentes para evitar tragedias viales. No se distraigan ante el volante, mantener la tensión y también que no manejen en estado de ebriedad, porque eso es lo que nos está ocasionando una serie de accidentes, los cuales tienden a ser trágicos. Ahora, Cruz Verde Salvadoreña cuenta con una nueva ambulancia donada por el BESIE. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para la Red Salvadoreña de Medios.